Buenos días, mi nombre es Donovan, estamos reportando para Rodanoticias en la exhibición Biodiversidad con mis invitados. Antonio, Erika, Melanie. ¿Qué aprendieron en esta exhibición? En esta exhibición aprendimos una técnica, bueno la conocimos, donde la piel de los animales se ve transparente. Que las serpientes mudan de piel. Y a mí me gustó mucho toda la diversidad de especies de mariposas que tienen. Este fue el reportaje para Rodanoticias, soy el reportero Donovan Antonio y los invitamos a la rodadora.